Se empezó con Reina y Rey del Orgullo y hoy que lo traslademos a embajadores es el llevar, que no es presentarse a un certamen de belleza, que en nuestro colectivo se presenta a un certamen de lo que fue su activismo, su militancia, en nuestro colectivo que fue mucho tiempo vulnerado, discriminado y hoy que cada candidate, candidato del interior venga con su historia de vida, la verdad que se vivió una tarde con muy muchas emociones y muy enriquecedor para seguir luchando, porque esta lucha hay que seguir continuándola, falta mucho, tenemos matrimonio igualitario, la identidad de género, cupo laboral, trans, pero en ciertos sectores la discriminación todavía está. Mostrar a la sociedad las historias de vida que son las historias como cualquier persona y por sobre todas las cosas a partir de eso generar espacios de diversidad y de respeto por sobre todas las cosas, porque todas las personas tienen sueños, lo importante es lograrlo siendo quienes quieran ser. Cada persona del interior contó su historia de vida, cómo era ser del colectivo, la discriminación, la lucha, y ahora lo llevamos a este certamen al 6 de agosto que son los Embajadores Nacional del Orgullo y que lo vamos a hacer acá en nuestra provincia. Él se llama Caterina. Caterina González. Nunca me postulé para nada, hoy por mi militancia, por mi activismo en el colectivo, he sido elegida Embajadora del Colectivo LGBT. En nuestras épocas de luchas, cuando comenzamos, no teníamos lo que tenemos hoy, ir a la calle. Y hoy me siento orgullosa de tener un trabajo digno, ocupar un lugar en el Consejo Deliberante como secretaria es un orgullo para mí. Pablo Ramírez, Embajador del Orgullo 2022. Todas las personas que estuvimos acá como postulados, postuladas, de alguna u otra manera siempre hemos hecho activismo y hace muchos años que lo hacemos de una manera muy formal. Entonces esto también es una responsabilidad, pero es seguir replicando el cómo seguimos trabajando, el cómo nos visibilizamos. El haber recorrido también otros lugares, otras provincias, hace que sepamos también que San Luis es pionera en un montón de políticas públicas inclusivas.